Tu maldita costumbre Este es solo un capricho que me está enloqueciendo Y a pesar de tu juego yo te quiero al mismo Porque sé que algún día lograré tu cariño Tu maldita costumbre de jugar con los hombres Yo quisiera que acabe y que puedas amar Tu maldita costumbre de jugar con los hombres Este es solo un capricho que me está enloqueciendo Tu maldita costumbre de jugar con los hombres Este es solo un capricho que me está enloqueciendo ¡Eta! ¡Qué costumbre! ¡Tacuando mi amor! ¡Súbale! ¡Ah! ¡Eso! ¡Súbale! ¡Súbale! Como bailan las boleras Cuando suenan los timbares Mueven, mueven sus caderas Al repique del tambor Como bailan las boleras Cuando suenan los timbares Mueven, mueven sus caderas Al repique del tambor Salgan todos a bailar Este ritmo es a razón Muevete de aquí para allá Porque alegre el corazón Baila, baila sin parar Al derecho ya lo es Sigue, sigue este compás Y verás que lindo es Como bailan las boleras Cuando suenan los timbares Mueven, mueven sus caderas Al repique del tambor Como bailan las boleras Cuando suenan los timbares Mueven, mueven sus caderas Al repique del tambor Mueven sus caderas ¿Cómo mueven sus caderas? ¡Comدة! ¡Súbale! 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 ¡Se va! Gracias por ver el video.